Estamos estableciendo comunicación con Daniel Lajar en Downtown. Daniel, adelante, disculpa. Adelante. No se preocupe, Iván. Yo estoy de acuerdo y quiero agregar a ese comentario de que nosotros somos la mayoría de aquellos que trabajamos en base a los buenos principios y los buenos valores. Lo que pasa es que el morbo se hace viral, porque lo sucio, lo irresponsable, es lo que a mucha gente le gusta. Pero somos la mayoría de aquellos que hacemos el trabajo. Y justamente para responder a nuestras inquietudes, estoy con Mario y Franco acá en vivo, quien es la gerente de mercadeo de esta plaza. Bienvenida al show del mediodía, la tele y realidad de Iván Ruiz. Ahí está, Gray. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, en la mañana de hoy nos reportaron un olor a gas en una de nuestras áreas y seguimos el protocolo de la evacuación de todo nuestro personal, clientes, colaboradores, hasta que el personal del cuerpo de bomberos viniera a hacer la rectificación y también nuestros especialistas. Ya todo está normal, nos dieron la verificación general y todo está restablecido. Vemos que hay un comunicado en redes sociales. Es correcto. Hay que agradecerles por eso, porque pocas casas hacen eso. Es que si se quedan las redes sociales, se dispersa todo. Tienen que usar la televisión. Bueno, lo que dice el gobierno... Es que publica en redes sociales. No era gas, era un olor fuerte de algo que obviamente uno de nuestros inquilinos malinterpretó como gas, pero igual estamos siguiendo las decisiones del hogar. ¿Te das cuenta? Especulación. No hay ningún peligro ahora mismo. ¿Todavía no han determinado qué sustancia produjo el olor? Pero no es nada peligroso. O sea, ya nuestro cuerpo de bomberos dio la de alta e incluso se están marchando en este momento. O sea, todo está bien. Si ya lo determinaron, podría decirnos que fue. No tengo la información, pero si es un tema de información importante, también lo vamos a comunicar. Ahí está dicho ya. Pero todo está bien. Nos acaban de dar, obviamente, el ok del cuerpo de bomberos, del Distrito Nacional, de que no hay ningún peligro y estamos restableciendo el servicio de... Y se dijo aquí, en la tele realidad. Todo está bien en downtown. Ustedes los han escuchado. No se lleven. Para la gente que ha dicho lo contrario en redes sociales, esta es la información oficial de Marjorie Franco, gerente de mercadeo, dile tú misma para que la gente, por si acaso, lo duda. Gerente de mercadeo de downtown center, todo está bien. Nuestro equipo de bomberos, nuevamente, repito, del Distrito Nacional, hizo una revisión general en todo el área de la plaza y todas las oficinas y comercios y está todo correcto. Uy, Miguel, felicitarla. Gracias, Daniel. ¿Qué busca la gente cuando hay algo internacional?